¿Cómo están, colegas? Le damos la cordial bienvenida a nuestra especialización en TIC a nombre de Aula Perú. Soy Juan Salinas y pues vamos a desarrollar esta sesión en la cual vamos a hablar acerca de los elementos sincrónicos y asincrónicos. Bueno, nosotros sí conocemos, me imagino, aquello que son elementos sincrónicos, es decir, de manera instantánea, en línea, lo podemos mencionar, por ejemplo, las videoconferencias cuando nos conectamos todos al mismo tiempo es de manera sincrónica. Por ejemplo, acá tenemos clases en vivo y si yo estoy en ese momento en clases en vivo, quiere decir que estoy dictándole instantáneamente y puedo responder a las interrogantes en el momento. Ello es cuando nosotros hablamos de los elementos sincrónicos o, por ejemplo, cuando estamos de manera sincrónica y dejamos actividades de aprendizaje que van a potencializar al estudiante, pero que utiliza y el avance es a su propio ritmo y en su tiempo disponible. Entonces estamos hablando de elementos asincrónicos. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a ir viendo algunos elementos sincrónicos y asincrónicos. Ya sabemos por lo menos que si yo coloco acá, por ejemplo, vamos a ubicar aquí otro. Hola. ¿Y cómo está? ¿En qué puedo ayudarle? Me dice inmediatamente, en este caso, estamos trabajando lo que es inteligencia artificial o chatbot o son los famosos bots que nos responde inmediatamente. Si yo le escribo, por ejemplo, cursos, me va a pedir, me va a decir, de repente, colega, contamos con diferentes cursos en todos los niveles y áreas, es flexible para los docentes y estudiantes, puede ingresar en nuestra malla curricular. Ellos encuentran el curso vigentes de la parte izquierda. Me dice que acá en la parte izquierda hay algo que se llama cursos vigentes y, bueno, me dice que aquí voy a encontrar las mallas curriculares. Bueno, entonces, como verán, es de manera sincrónica. ¿Por qué? Porque así sea el tema de inteligencia artificial, me responde en línea, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ingresar a la plataforma para ver algunos recursos sincrónicos y asincrónicos. Por ejemplo, voy a ir aquí, ustedes también van a poder utilizar estas herramientas con sus estudiantes. Esa es la parte interesante, ¿no? El estudiante también va a ingresar como usted. Entonces, acá yo ya tengo un usuario y una contraseña, yo lo tengo por default guardado, me sale guardar y contraseña, lo dejo guardado y les recomiendo también que hagan lo mismo. Inicio sesión, inmediatamente me va a salir aquí el tema de inicio de sesión. Ya me dice Salina Lindo Juan o Juan y mi Salina Lindo, le damos la cordial bienvenida a nuestra multiplataforma. Yo ya estoy dentro de la plataforma. Ahora puedo ingresar al aula virtual. Aquí puedo acceder, sí, vamos a acceder entonces. Y vamos a encontrar que el profesor, pues, nos ha dejado algunas herramientas acá para poder trabajar ya. Aquí vamos a encontrar en el aula virtual, es mi aula virtual. Por ejemplo, acá voy a competencia 28, Juan y mi Salina Lindo. Por ejemplo, si alguien me pregunta y yo le contesto, voy a tomar una captura de pantalla y le contesto inmediatamente. Entonces, quiere decir que estoy en este momento en línea. Siempre que estoy en línea conversando, me van a responder del otro lado. Eso quiere decir que, de alguna forma, tengo algunas herramientas que son en línea, son de manera inmediata y son herramientas sincrónicas. Recuerdan la primera clase que habíamos trabajado sobre videoconferencia y les había mostrado, también es una herramienta sincrónica. Bueno, ahora voy a ir a mis cursos creados. Yo tengo cursos creados, también cursos inscritos. Vamos a ir a aquellos que son creados por mí. Vamos a ir al curso de especialización. Especialización, que es el que estamos llevando. Ustedes lo van a encontrar en este curso, pero en inscritos. Yo lo voy a encontrar en creados porque lo he desarrollado yo. Bueno, aquí estamos en manejo de la sala de videoconferencia. Fundamentos de la informática educativa. Ahora estamos en manejar conceptos de recursos web sincrónicos y asincrónicos. Estos son recursos sincrónicos y sincrónicos los que estamos viendo. Por ejemplo, si yo quiero implementar algunos recursos, por ejemplo, lluvia de ideas. Supongamos que yo les dejo una lluvia de ideas. Eso quiere decir que el profesor deja la idea o recoge información y el estudiante lo puede hacer. En el momento, es decir, supongamos que estamos en aula y abra la plataforma y una lluvia de ideas. Yo lo dejé en algún momento. Y puedo hacerlo en ese momento. Lo que pasa es que no es sincrónico. ¿Por qué? Porque sería sincrónico si fuese que en ese momento que yo coloco o pregunto a la lluvia de ideas, inmediatamente la responden ustedes, es decir, estuviésemos en línea. En este caso, el alumno lo puede desarrollar llegando a casa, en el momento que tiene disponibilidad para poder ingresar y desarrollar las lluvia de ideas. Por ejemplo, si dejamos una sesión, vamos a parar aquí, podemos implementar una sesión de aprendizaje para que lo lea, un video motivacional para que lo pueda ver, o un audio para que lo pueda oír o trabajar en el aspecto lúdico. Cualquiera de estas herramientas son, incluso la tarea que luego lo va a hacer el alumno, lo puede hacer de manera asincrónica, ¿no? Es decir, implementamos la sesión y el profesor o el estudiante lo desarrolla en el momento que dispone de tiempo. Entonces, aquí estamos trabajando algunos recursos web sincrónicos y asincrónicos. Esperamos que les haya quedado bastante claro. Bueno, colegas, podemos trabajar muy bien programando y planificando asincrónicamente actividades para los estudiantes. Y también podemos desarrollar actividades sincrónicas. Para ello, ya se les habrá llegado su acceso a la sala de videoconferencia de cada uno de los participantes. Colegas, muchas gracias. Y entonces continuamos con estas herramientas que van a poder verlas en esta sesión de aprendizaje. Muchas gracias.